Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar el canal de Sergio Guerrero, el coleccionista. Y en esta ocasión voy a compartir con ustedes un regalo que me llegó del Día del Padre, que está padrísimo y lo que le sigue. Es ni más ni menos que un Tupac de Batman contra Superman. Batman con armadura, que está padrísimo, padrísimo. Y pues si el cómic está padre, las figuras también están de súper lujo. ¿Y saben qué? Este Tupac les va a gustar. Y bueno muchachos, aquí tenemos ya esas figuras todavía en su empaque y podemos ver que este Tupac es de la versión de Frank Miller de Superman y Batman con armadura. La verdad es una serie que está padrísima y de súper lujo. Y podemos ver que tiene pues las dos figuras, una base que se puede dividir para cada uno de los dos, unas minis bases que son las de ruedita y unas tarjetas. Es todo lo que tiene esa figura por la parte de, a ver, está agrandote la caja. Por la parte de atrás podemos ver una imagen de las figuras. Este Batman ya le hicimos la revisión en la versión en solitario cuando se vendía la figura sola. Esta figura, esta realmente fue la que me animó a comprarlo porque pues yo quería un Superman ya viejito. Obviamente, pues esa historia es de estos dos superhéroes ya cuando pasan de los 50 años, ya vetarrones y todo ese rollo. Por eso me identifico mucho con ellos. Y pues miren, aquí ya está esa imagen. Aquí te pone unas fotos de unas piezas que te recomienda que las adquieras. Aquí estaba el precio. Pues este fue un súper regalo que me dieron de los del Día del Padre. Muchísimas gracias, no me cansó de decirlo. Y pues miren, ahora sí, sin tanto rollo, les voy a platicar una pequeña historia súper breve para empezar a ver cómo se sienten esas figuras ya en mis manos. Y les va a gustar. En la serie de Batman The Dark Knight Returns, es una miniserie de historietas estadounidenses de cuatro números de Batman publicada entre febrero y junio de 1986 por DC Comics y fue escrita e ilustrada por Frank Miller. La historia es considerada de las más importantes de Batman publicada en los últimos años. La trama transcurre durante una crónica década de 1980 y narra la vuelta de Batman de más de 50 años a la actividad para una última limpieza de su amada ciudad gótica, convirtiéndose definitivamente en una leyenda. Esta obra encumbró a Miller como una estrella del cómic en los Estados Unidos y supuso una revolución en el subgénero de los superhéroes junto con The Watchmen de Alan Moore, convirtiéndose en símbolo de una era de superhéroes más violentos y moralmente complejos. Ambas fueron el origen de una de las dos vías de la novela gráfica contemporánea, la superhéroica y comercial frente a la independiente y autobiográfica, representada por Maus en el relato de un superviviente. Años después, Miller realizó una secuela de Batman de Dark Knight Strikes Again, El Señor de la Noche contraataque en el 2002, que no tuvo tanto éxito, pero pues las siguientes obras fueron El Regreso al Caballero Oscuro, El Triunfo del Señor de la Noche a la Casa del Señor de la Noche y La Caída del Señor de la Noche. Y pues en esta obra, pues se pelea contra varios enemigos que la verdad son peleas súper padres, pero pues al último, no les voy a hacer muchos spoilers, una de sus peleas es contra Superman, donde le dice la frase icónica, quiero que recuerdes esto, mantente fuera de mi camino y en todos los años por venir, en tus momentos más privados, recordarás que fui yo el único hombre que te venció, Clark. Clark, ¿quién te pegó, papá? Esa frase de él hasta los huesos, papá, la verdad. Y pues en base a eso, a la calidad de los guiones y los dibujos, pues yo me enamoré simplemente de las figuras y ahora sí vamos a ver cómo se sienten esas figuras ya en mis manos. En la parte de atrás podemos ver que viene lo que es esta especie como de diorama, igual pueden o no pueden elegir ustedes conservarlo, donde viene esta base, estas dos rueditas y esta parte de aquí. Obviamente al momento de estarles quitando el pegamento hay muchas técnicas para que esto no pase y no dañe este cartón, pero sinceramente yo pues obviamente con el cartón lo agradezco, lo disfruto mientras esté aquí, pero voy a pasar la navaja para poder sacar todo esto. Y ahora sí vamos a ver cómo están ya las figuras armadas. Y bueno muchachos, aquí tenemos las figuras fuera de su empaque y vamos a empezar a ver sus accesorios de una manera rapidita porque obviamente son dos figuras. Y miren, de entrada ya hicimos videos anteriores de figuras similares, pero pues este viene siendo el Tupac. Cada figura viene, a ver, voy a quitar esta cintita que viene por aquí con mucho, 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 mucho cuidado. Esta figura viene con estas especies de tarjetitas coleccionables. Esta viene siendo la del Batman armado. Ya tenemos esta figura por aquí. También cuenta con esta figura de esta versión de Superman. Un Superman más anchito, más betarrón, más viejito, obviamente. Bueno, ni tan viejito porque pues tenemos la misma edad. Y miren, qué padre se ve la imagen. Y aquí una pequeña historia de este muchachón. Las bases que ya tenemos, varias de estas con cada una de las figuras que nos han dado DC. Y miren, es en color mate y aquí en color brillante lo que es la parte de DC. Es una para cada figura. Obviamente se le puede quedar a cualquiera porque pues no viene con el nombre de ninguna otra figura. Y tiene esta base, la cual pues viene siendo pues un pedazo de carretera. Obviamente por este lado está hueco. Este es el color natural de la figura. Y por acá pues se ve que se le aplicó un wash en negro sobre eso gris que le daba pues muy buenos detalles. Y pues aquí vienes teniendo un letrero. Aquí viene teniendo una llanta donde está un pin que se acomoda en una de las dos figuras. Aquí viene teniendo una especie de coladera. Aquí viene siendo parte de la banqueta. Aquí viene siendo un bote de basura. Aquí con la basura y todo eso. Y pues se ve, se ve súper bien. Se ve muy bien el detalle. Y aquí pues en esas piezas ya acomodamos la figura. Lo único pues es un wash aquí en negro. Y aquí pues un poquito más de negro porque pues obviamente es la llanta de un automóvil. Y eso es lo que nos dieron solamente de accesorios. Y aquí tenemos a ambas figuras las cuales están padrísimas. De entrada voy a empezar con Batman. ¿Por qué? Pues porque yo lo. Y miren. Es una figura la cual está muy padre. Y pues obviamente ahorita vamos a hacer comparaciones con la figura anterior. Y es un Batman armado que se siente muy pesado. Salió muy bien. Muy bien. Salió pegada de algunas piezas. Y pues al momento pues tuve que pasarle con la pistola de calor. Para empezar a despegarla tantito. Pero miren vale un buen la pena. Es unas figuras que no tiene hasta el momento. Esta figura no tiene ninguna pieza suelta. A comparación de la otra. Y pues es en un color pues blanco ostión. Un color cremita. Un especie como de azul marino metálico. Un gris metálico. Está súper bien. Y pues las texturas se ven muy padres aquí. Como tipo tela metálica. Está súper súper bien. Y pues de entrada vamos a ver lo que son las articulaciones. La cabeza está montada en una ball joint que le permite hacer giro de 360 grados. Hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados. Súper bien. Miren qué buen giro. Lo que son los brazos. Tiene pues esta unión larga. Aquí es la unión de ball joint. Con esta unión de disco. Y pues aquí tiene esta ruedita. Ok. Que hace que asemeje a un movimiento de lo que es de mariposa. Déjenle atirlo aquí al ojito. Ahí está. De una manera fácil. Y miren. Hace giro de 360 grados. Un poquito para adelante. Un poquito para atrás. Para arriba. Para abajo. Porque pues es la unión de clavo larga. En una ball joint. Y pues miren. Así hace hacia arriba. Así hace hacia abajo. Súper bien. Aquí en la unión de bicep o tríceps. No maneja articulación. O apenas que sea muy pegada. Aquí en el codo maneja esta articulación de disco. Con clavo. Que le permite hacer giro de 360. Y esta flexión de casi 90 grados. La mano. En forma de puño. Tiene esa articulación de clavo con disco. Que le permite hacer así hacia afuera. De una manera escalonada. Hacia hacia adentro. Y giro de 360. El otro brazo. Hace lo mismo. En la parte del torso. Podemos ver que maneja. Pues una flexión así como esta. Una ball joint. Pero está oculta por lo que es. La herradura. Lo que es el blindaje este. Y pues giro de 360 grados. En la cintura. En las piernas. Escalonadamente. Hace este split. Hace así. Hacia adelante. Hace un poquito más para atrás. En la rodilla. Tiene doble punto de articulación. Que le permite hacer este giro de 360 grados. Lo que es en los pies. Hace esta punta. Este talón escalonado. Y en la punta del pie lo mueve. Algo muy padre de aquí. Es que tiene pintado de gris. Plateado. Lo que son los picos de los pies. Si tú agarras y se lo quitas. Aquí. Te vas a dar cuenta que esta parte. Viene pegada. Es de un plástico. Pues muy suave. Ok. De tal manera que cuando lo pegues. Vas a notar que está como suelto. Pero pues solamente va como chupón. Igual si lo quieres dejar pegado. O si lo quieres dejar así. Por si quieres acomodar para las fotos. Lo que son los piquitos de los lados. Hacerlos más para acá. O más para acá. Ya sería decisión tuya. Ok. Y pues eso es lo que tiene este muchachón. Con armadura. Y ahora. Vamos a ver. A Superman. Como puedes ver aquí. Superman es una figura. La cual está muy padre. Es un Superman un poquito más. Fornido. Más anchito. Más maduro. Que las versiones anteriores. Que hemos visto. Y mira. Se ve súper bien. Vamos a hacer. En esa figura. Vamos a hacer un acercamiento a la cara. Lo cual podemos ver. Que es una cara. Un poquito más tosca. Más dura. Más ancho de la cara. Con la quijada. Más pronunciada. Los pómulos más marcados. Y pues miren. Con la cara. De sorpresa y molestia. Y el copetillo. El cual está muy bien. No lo pintan con canes. Ni nada por el estilo. Pero pues el que vea la serie. Va a saber por qué. Está muy bien. Es un cuerpo. Normalmente los cuerpos son así. Este está un poquito más ancho. Los brazos están más fornidos. Las piernas. Pues dos, tres más o menos. Y se ve muy, 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 muy bien. La parte de atrás de la capa. Se va hacia un ladito. Y pues podemos ver este patrón de líneas. Como que se dobló. No lo vemos la capa toda más. Más ondulada hacia abajo. Como esto pues. Que va por toda la capa. Se ve muy bien. Todo se ve súper padre. Y es una versión de Superman. La cual yo tenía un montón de ganas de tenerla. Y mira. Aquí. Vamos a ver en las articulaciones. Que puede ser así hacia arriba. Lo cual está súper bien para un Superman. Así hacia abajo. Así hacia los lados. Por la doble volume que tiene. Una en la base de la cabeza. Otra en la base. De lo que es el cuello. Y pues obvio. Hace giro de 360 grados. Los brazos. Tienen unión de clavo con disco. Que le permiten hacer el giro de 360 grados. Así hacia arriba. Así se señe muy bien el cuerpo. Y hacer una especie de movimiento de mariposa. Pero pues hacia todos los lados. Eso está súper bien. En la unión de viso con tríceps. No maneja articulación. Pero tiene unión de clavo con disco. En el codo. Que le permite hacer giro de 360 grados. Así la flexión. 90 grados. Así lo pone derechito. Y la mano. Tiene esta articulación. Que le permite hacer la mano hacia adentro. La mano hacia afuera. Giro de 360 grados. Tomás. Que tienes que ver. ¿Para dónde va? Ah, ok. Así hacia afuera. Así hacia adentro. Y solamente tiene estas manos en forma de puño. Igual puedes cambiarla con los otros superman que tengas. Y pues mira. Se ven súper bien. El otro brazo hace lo mismo. Y aquí en el torso tiene una ball joint. Que le permite hacer hacia los lados. Hacia adelante. Hacia atrás. Un poquito. Y también mira. Hace giro de 360 grados. En la cintura. También hace giro de 360 grados. Un poquito para adelante. Para atrás. Entre estas dos. Yo creo que ya alcanzan a hacer una muy buena flexión. Mira. Así un poquito más completo. Aquí se alcanza a ver un poquito el agujerito. Y mira. Muy buen detalle para las poses. Lo que es el calzón. Es un calzón de plástico suave. Que le permite hacer este muy buen split. Aquí se le ven las arruguitas de lo que es la ropa. Mira. Así para adelante. Así para atrás. Lo dibujan muy en algo. En algo en muy chachón. Muy buen punto. Y mira. Doble punto de articulación en la rodilla. En la bota. No maneja articulación. En el tobillo. Hace esta punta. Este talón. Y también en la punta del pie. Hace esta muy buena punta. Súper bien. Súper. Súper. Súper de lujo. Esta figura. La verdad. Está muy. Muy padre. Y es un Superman. El cual. Yo ya tenía un chorro de ganas. Más que nada. Porque me gustó muchísimo la serie del señor Miller. De tenerlo ya en mis manos. Vamos a poner estas figuras para acá. Y vamos a empezar con las comparaciones. Vamos a mover un poquito la cámara. Y vamos a acomodar aquí al Batman armado. Que ya le hicimos la revisión anteriormente. Que viene siendo exactamente la misma figura. Solamente que con una variación de colores. Y pues es exactamente la misma cara. Los mismos detalles. Salvo que lo único que estoy notando aquí en la cabeza. Que viene siendo este. Aquí le pusieron más daños de batalla. Que acá. Aquí se lo pusieron más lisito. Fuera de ahí. Todo se ve del estilo. Todo se ve. Pues prácticamente igual. Ok. Es el único detalle nada más. El cambio de cabezas. Aquí le pusieron los ojos más grandes que acá. O es diferente tono de pintura. Es lo único que creo yo que le cambiaron. Hasta ahí nada más. Porque inclusive las manos. Esta la tiene abierta. Esta la tiene cerrada. Esta mano es la misma. Para que vean que no hay mucha, mucha cosa para comparación. Y aquí vamos a poner a un Superman. Que ya le hicimos la revisión anterior. Para que vean la diferencia de tamaños. Vamos a poner este más para acá. Este más para acá. Que se ríe la fiesta. Y estos dos. Los vamos a poner aquí para la comparación. Este es un Superman más clásico. Aunque ya le hicimos la revisión anteriormente. Que tiene colores mates. Y colores metálicos aquí. Ese es más que nada con colores brillantes. No maneja colores metálicos. Pero miren. De entrada. Vamos a ver la diferencia de las capas. Para que vean que cada uno tiene lo suyo. Pero el más viejito se ve mucho más fornido. Por mucho. Vean la diferencia de los brazos. El perfil. Los tamaños. O sea. De entrada. Es más Superman. Más plástico. Más hombre de acero. Más kriptoniano. Este muchachón. A este. Sí. Ya le creo más. Que se le puso el tú por tú. Al Batman armado. Y que este batalló. Para ganarle a este. Súper batalló. Pero ese se me hace más jovencito. Este supuestamente es de unos 20 y 30. Cuando mucho. 30 años. O sea. Es más o menos la edad. Pero aquí miren. Ya se ve. 50. O un poquito más de 50 años. Pero pues se ve súper fuerte. Hasta las piernas. De hecho. O sea. Pueden checar. La diferencia de las piernas. De una pierna a otra. La cintura. Más fuerte. Todo. 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 Pues. Es como un tipo entre. Entre Superman y He-Man. Superman pudiera ser. Pero se ve muy. Muy bien. La verdad. Este es un Superman. Que tenía muchas ganas de tenerlo. Y miren. Me da gusto ver las comparaciones. Y que vean. Que vean. Que pues miren. A diferencia de este. Que solamente es un pequeño. Son pequeños cambios de colores. En esto. Si la verdad. Valen súper mucho la pena. Y ahora si muchachos. Ya tenemos aquí. A esos muchachones. Los Reyes de la Fiesta. En esta ocasión. Es este par. Superman. Contra Batman. Armado. O con armadura. Les dije. Les iba a gustar. Y bueno muchachos. Ahora si tenemos ya la pose. De estos dos muchachones. De los cuales están. Padrísimos. Y de lujo. La verdad. Es una pose súper padre. Súper emblemática. Y ahora si muchachos. Ya tenemos aquí. A Batman. Armado. Y a Superman. En sus. Más de 50 años. Que están. Padrísimos. 50 años de la ficticia. De esos muchachones. Y pues miren. Ni más ni menos. Que ya están aquí. En la colección. Les dije. Que su Tupac. Les iba a gustar. De momento. Esto fue todo. Espero te haya gustado mucho. La revisión de ese Tupac. Que me llegó. Por parte de él. O del día del padre. Es un súper regalazo. Y pues. Muchas gracias. Véjito. Te quiero un chorro. La verdad. Muchas gracias. No me lo esperaba. Sinceramente. Y mira. Aquí está. Y pues miren. Ya llegó. Esta pieza. Ya a la colección. Y si quieres seguir viendo más videos. Como eso. Por favor. Deja tus comentarios aquí abajo. Suscríbete. Comparte y da like. Y muchas gracias. A todos los valientes. Que se siguen subiendo. A mi tren del coleccionismo. Cada vez que eche con mi canal. Veo que somos más. Y mejores. Les mando un abrazo. Sanador a la distancia. Cuídense mucho. Y cuíden a sus seres queridos. Y hagan todo con amor. Porque eso es lo que la vida. Les va a retornar a cambio. Un abrazo a la distancia. Un abrazo sanador. Cuídense mucho. Y échale muchas ganas. Muchachos. Y cuando las cosas. Se pongan más difíciles. ¿Saben qué? No se rindan. Échenle ganas. Ánimo.